Y la miel, miel de la ni Y la miel, miel de la ni Y la miel, miel de la ni Y la miel, miel cuando Dios Y la miel va caminando Cuando Dios va, va Cuando Dios va cantando Cuando Dios va, va Y la miel, miel de la ni Y la miel, miel de la ni Y la miel, miel de la ni Y la miel, miel cuando Dios Y la miel va saltando Cuando Dios va, va Cuando Dios va calmando Cuando Dios va, va Y la miel, miel de la ni Y la miel, miel de la ni Inaniel, miel de Ilani Inaniel, miel Cuando Dios se ríe de mi alma Cuando Dios se ríe de mi alma Cuando el sol calienta el agua Inaniel, miel de Ilani Inaniel, miel de Ilani Inaniel, miel de Ilani Inaniel, miel Inaniel, miel de Ilani En este sol con su tierra guapa Tu color es pura santa